¿Sabías que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien que nos ayuda a orar? Es nuestro abogado y representante. Es nuestro guía y conoce nuestro futuro. Es poder sobre nosotros. Se une a uno mismo para confirmarnos como hijos de Dios. Él da dones y decide qué don debe tener cada uno. El Espíritu Santo nos da una identidad. El Espíritu Santo es benigno, es una persona sin igual que tiene un propósito divino. El Espíritu Santo vive adentro de los corazones de los hijos de Dios. El Espíritu Santo sigue impulsando y atrayendo al Padre a los que viven en el pecado. El Espíritu Santo tiene muchas cosas que enseñarnos. El Espíritu Santo es el poder que nos da la facultad de vencer al diablo. Los hijos de Dios encuentran en el Espíritu Santo un amigo que los entiende y anima, mientras que somos fieles a Él. Dios desea darnos su Espíritu hoy. Las personas que solamente tienen las buenas obras y las palabras agradables no serán aprobados por Dios. Él reconocerá a aquellos a los cuales Él ha entregado su Espíritu. El Espíritu y la Esposa dicen, ven, que todos los que oyen esto digan, ven, todos los que tengan sed, vengan, todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Dios dará su Espíritu a aquellos que verdaderamente se arrepientan, confiesen sus pecados y se sometan a su voluntad. Le dará ánimo para que pueda trabajar por Dios. Les dará dones que aumentarán si permanecen con humildad y son obedientes a Él. Dios no da el Espíritu Santo a ninguno que deliberadamente desobedece su preciosa palabra. Dios no da el Espíritu Santo.